tarde o temprano voy a tener un porsche por fin me ha llegado la mejor compra que he comprado en este 2024 entré en la página oficial de porsche aquí en españa y me he comprado un regalito me ha tardado unos cuatro días directo de alemania pesa muy poco y lo vamos a abrir juntos eso sí te voy a decir la verdad entré y busqué lo más barato que me podía comprar en porsche y aquí lo tengo y así viene esto guau qué detalle tengo miedo de romper el papel lo sacamos con mucho cuidado me imagino que viene la factura de compra el certificado que esto es todo original la devolución si lo quiero devolver por aquí tenemos algo guau qué chiquitito mucho papel para tener una cajita tan pequeña el símbolo que no puede faltar la caja tiene muy buen tacto la verdad se siente muy bien está hecho en alemania lo vamos a abrir que no se nos caiga nada guau qué bonito hay un montón de colores de este llavero blanco rojo celeste verde rosa el que tú quieras pero a mí la verdad esto me encantó lo vamos a abrir guau aparte es el cuero que usan en sus coches porsche y la verdad que me encantó no pensé que iba a ser tan bonito este símbolo me encanta esto se nota que es cuero sí que vale la pena no me arrepiento de esta compra muy elegante el precio de este hermoso llavero me salió 37 euros no nos olvidemos que esto es original y este mismo símbolo es el que lleva los coches de carrera de porsche que no te pongas celosa que es un llavero cada uno tiene metas y mi sueño es tener el porsche 718 nuevo así que cuando llegue ese momento voy a usar este vídeo para ver que los sueños sí que se cumplen para mucha gente sólo es un llavero pero para mí personalmente es un pedacito de porsche creo mucho en el poder de la atracción así que no es sólo pensar y escribir y mentalizar te que lo vas a tener hay que pasar al hecho así que este símbolo lo voy a poner con la llave de mi casa es para tenerlo presente este símbolo a mí me representa a mí me encanta tarde o temprano voy a tener un porsche bueno llegamos al final y nos vemos en el próximo vídeo chau 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 ajedraa a y ajedra a margaria es un porsche de택 Kosak chau André S сцен Senator ¡Suscríbete!